Hola, soy Claudia Cerda, coordinadora del Diplomado en Diseño y Gestión de Proyectos Urbanos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Quería comentarles que este diplomado tiene una doble modalidad. Tiene clases teóricas, complementadas con clases prácticas que se desarrollan a lo largo de todo el tiempo que dura el diplomado. Tiene también un trabajo multidisciplinar para poder generar ideas integradoras en este proyecto urbano sostenible. Está enfocado principalmente a profesionales del área de la arquitectura, de la geografía, de la economía y todas las ciencias sociales en general y áreas afines que se desenvuelvan en el ámbito urbano, tanto en el sector público como en el sector privado. Comentarles también que es parte de las becas de Subdere, donde se otorga un 100% de beca a funcionarios municipales para poder cursar estos programas. Por último, que puedan revisar todo lo que son las redes sociales y la página web de la Facultad de Arquitectura y de Formación Permanente en las pestañas postgrados. ¡Gracias!